Hola, soy Marisa Nogales y juego el Master de Londres de categoría B1. Contenta por poder participar de este torneo. Súper complicado, súper difícil, pero bueno, un reto interesante. Así que bueno, daré lo mejor de mí y trataré de disfrutarlo. Y bueno, se verá. Eso es lo fundamental, no disfrutarlo. Hay que disfrutarlo y divertirse. Pero de antemano, alguna dijo Nogales en la final. ¿Cómo se siente con eso? Candidatas dijeron Nogales. Mirá que está Montezana, Gatti, pero alguien dijo Nogales. ¿Cómo te sentís con eso? Me animo un montón, obvio. ¿Sí? Me animo, sí. Vengo animada, vengo con ganas. Trataré de hacerlo mejor. Esperemos tener un buen día. Bueno. Muy bien, así me gusta. Espero que la suerte me acompañe. ¿Y cuál es el pronóstico? El tuyo. ¿Quién dirías? ¿Quién puede llegar a estar ahí? Y bueno, hay dos que todos sabemos que son Gatti y Montezano. Pero bueno, no apostaría un poquito, pero tampoco todas las demás son buenas todas. O sea que se puede dar, ¿no? Se puede dar. Sí, yo me tengo fe. Ahí va, eso es lo que quería escuchar. Ahí está, muy bien. Bueno, así entonces, Mari, que sea lo mejor, a disfrutar, a pasar muy bien y divertirse de este torneo. Dale. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.